¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estoy en mi Happy Place, como le gusta que lo llame a mi amigo José Luis. La Despensa, en un entorno pequeñito. Estoy grabando con el MacBook Pro, que en condiciones de luz da esta espectacular imagen. Y un sonido muy bueno. Bueno, estoy pensando en varias cosas, no sé si grabar un podcast sobre eso, pero son temas que me dan que pensar. Por cierto, dentro de poco será la entrega de la ayuda Mick a nuestro amigo lector. Estamos impacientes y deseosos de ver esas fotos, de disfrutar de ese momento, para poder saludar ahí. Y sobre todo, lo que va a venir a continuación, porque el momento va a ser interesante, ¿no? Entregarle un MacBook Pro que todos nosotros hemos comprado para el amigo lector. Y lo interesante va a ser todo lo que va a poder hacer nuestro querido amigo con esa tecnología. Estoy realmente impaciente. ¿Os acordáis que me compré un iPhone X de estos remanufacturados? Sí, ¿verdad? Bueno, pues... Lo he estado usando como teléfono de trabajo. Y lo he dejado. Y no es que no me guste. Me gusta la interfaz. Hay cosas que me gustan del teléfono. La verdad es que la cámara del iPhone X es patética. Viniendo del S22 Ultra, que tiene la mejor cámara que hay. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que Android me gusta mucho. Y número dos. La grabación de llamadas. ¿Lo tengo claro o no? Súper claro. Para mí, el tema de grabación de llamadas es esencial. Es más, estoy pensando... Estoy pensando en comprarme ahora un smartphone Xiaomi con la ROM china. O que pueda flashear la ROM. O que venga ya con el bootloader desactivado. O que venga ya con la aplicación de teléfono de Xiaomi. Y que permita grabar llamadas. Me da igual que sea un teléfono de hace cinco años. Porque lo que voy a hacer con ese teléfono es mirar el calendario. Usar WhatsApp y hacer llamadas. O sea, uso básico no. Súper, súper mega básico. Y el tema de grabar llamadas es fundamental. Porque a veces tomas notas de una conversación con un cliente, con un jefe. Y luego haces mil cosas y piensas. Creo que me dijo eso. Voy a asegurarme. O si algún día pasa algo que todavía no ha pasado. Donde no, tú me dijiste esto. No, yo no te dije eso. Echas mano de la grabación y dale. Entonces, estoy usando el Xiaomi Mi Max 2. Y ya estoy mirando, pues, tiendas de Xiaomi. Pues modelos antiguos que tengan la grabación de llamadas. De hecho, en algún momento alguien... Cuando hablé de este tema, de la grabación de llamadas. Alguno de vosotros me dijiste. Converso este modelo, este modelo. Pues tengo que volver a anotar esos modelos que permiten la grabación de llamadas. Y cuando el Xiaomi muera. Que la verdad es que el Xiaomi lleva ya la tira de años. O sea, ya me ha aburrido del Xiaomi. Pero es que funciona muy bien. Pues cuando muera el Xiaomi, pues poder tener otro teléfono que lo reemplace. Y el iPhone X. Pues voy a intentar ponerlo en la venta. No creo que... Obviamente no le voy a ganar dinero. Pero... Si lo vendo por 190 euros, 180 euros... Si a alguno os interesa y vivís en España, decídmelo y os lo envío. De verdad, os lo envío. El teléfono está impoluto. Tiene cargador, tiene unos auriculares que venían y no tiene caja ni nada parecido. Pero bueno, el teléfono está impoluto. O sea, a nivel estético no tiene daños ni nada. Y tengo una funda muy chula. Una funda de estas de gel TPU negra que se le adapta perfecta. Tardó dos semanas en llegar por Ebay. La otra cosa en la que estoy pensando es en el asunto del teletrabajo. No es mi caso porque yo... ¿Qué más quisiera yo que teletrabajar? Aunque por otra parte, la oficina me ofrece ciertas comodidades que no echo de menos. Y yo no tardo mucho en ir a la oficina. La cuestión es la siguiente. Tras la pandemia, pues muchos trabajadores están teletrabajando. Y como teóricamente no hemos salido de la pandemia, pues mucha gente sigue teletrabajando. Y leí un artículo en Shataka donde un tío llamado Carlos, creo. Pues está el tío en... creo que era en Birmania. Y el tío trabaja en Inglaterra. Entonces, él está teletrabajando. A la empresa le da igual dónde está porque no está en la oficina. Puede estar en Birmingham, que era donde está la oficina, o estar en Sebastopol. Entonces el tío está ahí en Birmania o no sé dónde. Un sitio súper barato. Y dice que lo único que tiene miedo es que cuando hay una tormenta tropical y recibe una videollamada, pues a ver cómo lo justifica. La otra cosa es que dice que mucha gente ya en las videollamadas apaga la cámara. Y otra cosa que dice es que mira el tiempo en Birmingham para saber qué tiempo hay. Y si la gente dice, ay, pues qué día, qué calor hace. Y yo digo, ah, sí, ¿verdad? Pero yo no sé qué pensáis vosotros. Yo creo que el teletrabajo debería de imponerse. O sea, cualquier jefe que se precie debería saber exactamente qué está haciendo el subordinado. Y yo creo que todos debemos dar cuentas de nuestro trabajo. Yo cada día doy un informe de mi trabajo desde hace, no sé, montones de años. Doy cada día, antes cada semana, ahora lo doy cada día. Doy un detalle de lo que hago. Además es verificable. Es totalmente verificable porque me conecto a una plataforma donde doy cursos y hago llamadas. Y tan sencillo como llamar a un cliente y decirle, oye, es verdad que es muy, muy verificable. ¿Qué más le da a una empresa donde esté su empleado con tal de que esté llevando a cabo su trabajo y siendo responsable? Con los problemas que hay de vivienda, ahora que están hablando de la España despoblada, ¿qué más da irte a un pueblito de Extremadura que tenga fibra óptica, que el ayuntamiento ha puesto fibra óptica para que la gente se venga? Como vi por ahí en... No, no, no lo vi. En la radio, estando en el coche, escuché un anuncio de radio de un pueblo de Canarias que decía, tenemos la playa enfrente, tenemos fibra óptica, vivienda barata. Muchos trabajos de hoy en día, muchos, muchísimos trabajos de hoy en día, no todos, son teléfono, ordenador y conectarte a servidores. ¿Qué sentido tiene ir a una oficina? El problema, obviamente el problema es la desconfianza, ¿no? Pero vamos, que hoy todo es verificable. Hoy vi una oferta de trabajo de unos amigos de una organización evangélica que buscaban un contable. Y esta gente decían que tenían una jornada presencial y teletrabajo. O sea, ofrecían teletrabajo. Ya hay muchas empresas que están ofreciendo un día o dos por semana de teletrabajo. Yo no tengo casa en el pueblo, pero estoy seguro que mucha gente diría, pues, estoy en la playa de, yo qué sé, de sábado a martes, y luego voy a Madrid, a la oficina. Madrid, a Barcelona, a donde sea. Así que, bueno, el iPhone no me convence nada. El iPhone, soy un enamorado de Android, soy un enamorado de las cámaras de Samsung. Creo que son las mejores. Si habéis visto un vídeo que tengo que se llama Isla de la Magdalena, creo que se llama, ¿sí? Isla de la Magdalena. Podéis ver el pedazo de zoom que tiene, de 10 aumentos, que tiene el S22 Ultra. Es espectacular. Es muy espectacular. Entonces, no le veo sentido al iPhone. Al iPhone me parece un teléfono muy cómodo, muy sencillo, muy estable, muy premium. Y muy bonito. Con una experiencia de usuario óptima. El Android, mucho más configurable, pero puede hacer cosas muy, muy curiosas. Otra cosa que estoy explorando, y os lo comento ya, es el tema de las inteligencias artificiales para redactar textos. Mi amigo lector, en su momento, me compartió el tema de la síntesis de voz. Creo que los avances en síntesis de voz son espectaculares. Y él tiene aplicaciones, incluso ha pagado aplicaciones de síntesis de voz, crea libros, tiene un canal donde crea libros muy espectacular. Pero es que el tema de la redacción de textos, es decir, crear artículos de 500 palabras, 1000 palabras con inteligencia artificial, cuentos, me parecen muy, muy espectacular. Hay gente que está creando blogs de manera artificial con IA. Y estoy, que tengo pendiente explorar esa posibilidad, porque me parece muy interesante. Obviamente, esto es una amenaza para muchos redactores. Pero si Internet es una fuente colosal de conocimiento, y la inteligencia artificial está avanzando a unos niveles increíbles, estamos viviendo un auténtico momento utópico de ciencia ficción, con la inteligencia artificial creando imágenes, ganando concursos de arte y escribiendo textos. Y no queda mucho para que alguien se le ocurre y escriba una novela con una IA en la que ofrezca ciertos parámetros argumentales y te haga en cinco minutos una novela. Un top ventas. Increíble, ¿eh? Increíble. Pero una inteligencia artificial puede hacer eso. Puede leerse todo Internet, puede leerse la biblioteca del Congreso y hacerte una obra como si lo hubiera hecho Quevedo. O una versión del Quijote. Yo qué sé. Me parecen tiempos muy alucinantes. Bueno, amigos, aquí grabado desde el MacBook Pro y deseando un buen viaje a mi querido amigo JL. Salud y respeto.